El candidato presidencial economista Alberto Acosta visitó la ciudad del fin de semana, donde recorrió las diversas calles del Cantón y saludaba con sus seguidores. Bueno, nosotros estamos recorriendo el Ecuador con el afán de construir de una manera participativa un programa de gobierno que resuelva los problemas de todos los habitantes del Ecuador. El milagro como en la costa ecuatoriana, uno de los problemas que más nos preocupa es el tema agrario, la ausencia de una política clara, la falta de priorización a la cuestión de la tierra, del agua, del crédito, de la tecnología. Creemos que es importante rescatar políticas agrarias, sobre todo a favor de los campesinos y de los agricultores pequeños y medianos. Hoy recorre milagro, va a estar en diferentes sectores. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo todos los cantones de la provincia del Guayas, estamos en milagro, que para nosotros es uno de los cantones más importantes de todo el Ecuador. Dijo que todo marcha bien y que su presencia es para recordarle a los ecuatorianos que así se debe pensar mejor las cosas y que así se puede continuar creciendo como país. Y dejó su mensaje para todos en estas festividades de cierre de año. Un mensaje de paz, de entusiasmo y alegría. Creo que tenemos la oportunidad de estar con la familia y de hacer realidad los cambios el próximo 17 de febrero. Todo 15-18. Gracias, gracias. Entre los que acompañaban a Alberto Acosta se encontraba la señora Marta Roldós Bucarán, quien es cambiata a la asamblea, por esta unidad que conforman en este grupo de candidatos. Así es, Milagro siempre nos ha recibido con cariño, nos hace feliz recorrerlo nuevamente. Venimos recorriendo varios cantones y esperamos que la gente de Milagro como siempre nos acoja, como siempre nos ha acogido. Bueno, mire, esta es una unidad que le está ofreciendo al país cuadros de gente preparada y bien parada. Y la gente está valorando esto, está valorando la candidatura de Lourdes Tibán, de Jorge Escala, de Alberto Acosta, de Marcia Caicedo, la mía, la de los compañeros, el compañero Didimo Menéndez acá en el cuarto distrito. Entonces, esa valoración de que esté gente preparada y bien parada es lo que nos dicen en las calles. Por eso uso la frase. ¿La marca se viene en cambio para el pueblo de Ecuador? Bueno, necesitamos cambios. No podemos seguir con una economía como esta, con una economía que castiga al agro, que castiga al campesino. Este es un proyecto que va contra los campesinos, contra la gente que se dedica a los ciclos cortos, contra los obreros del campo. Entonces, tenemos que recuperar esos derechos que dijimos que íbamos a defender. También llegó la candidata a la vicepresidencia por la agrupación que encabeza Acosta y dijo que hay que pensar mejor las cosas y darle oportunidades a la gente nueva y que las ayudas continuarán. Estamos aquí juntos por un cambio sin miedo, a derrotar la prepotencia, la arrogancia, el autoritarismo. No queremos que nos llamen limitaditos o miseria humana, queremos ser considerados seres humanos. Y por eso estamos recorriendo el país en esta gran minga por la democracia, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión y de pensamiento, para que nunca más los pueblos sean explotados, para que nunca más los pueblos sean discriminados. Y estamos aquí recogiendo el clamor del pueblo ecuatoriano, ese pueblo que anhela cambio, que quiere mejores condiciones de vida, ese pueblo que quiere sentirse incluido, que la salud sea de calidad pero para seres humanos, que la educación sea de calidad para seres humanos. Ese buen vivir es que buscamos y hacia allá avanzamos, hacia los cambios y las transformaciones, hacia garantizarle al pueblo ecuatoriano un poder ciudadano, donde el pueblo ecuatoriano exija fiscalización de los actos públicos y que nunca más se criminalice a quienes piensan diferente en este país. Así a costa junto a sus seguidores saludaban a todos los milagreños, pues ingresaban a varios locales comerciales, ya que su campaña la están realizando puerta a puerta. José Olaya, Telemilagro.